Miren qué desastre. Miren, me comieron los gusanos todos los coliflores. Vean, y por ahí andan, por ahí andan, ahí andan, si los alcanzan a ver, ahí andan los gusanos. Dándose la grande, cenando, almorzando, desayunando con mis coliflores. Y estas todavía las ven con hojas. Pero veanlas de aquí. ¡Qué barbarita! Vean cómo me dejaron. Me han dejado solo las venas de las hojas. Y ahí están, miren. Ahí están. Sí, los van. Son. Y así me han dejado aquellas de ellas también. Y ahorita voy a ver cómo los asesinos han masacrado mis plantas. Vean. Estaba tan contenta porque creía que ya estaba cerca de que me iba a dar coliflores. Y ahora, no sé. Yo no creo, no sé si esto puede ser rescatable. Si el tallo no fueron tan adentro, pero se ve que sí. Se ve que sí. Si no han ido tan adentro, pero se acabaron la planta. Si no han ido tan adentro, tal vez podría brotar. Pero no lo creo. Voy a traer mis pollitos. Para ver si se comen esos gusanitos y los que vean. Y los demás. Perdón. Solo esos dos de ahí. Están más o menos. Que me imagino que tal vez se queden. Este no es brócoli. Este es kale. Pero veo que no le han hecho nada. Aunque aquí estoy empezando a ver. Que empezaron a comerse ahí algo. No le han hecho nada de las lechugas. Pero sí. Han hecho fiesta. Con mis. Coleflores. Ahorita voy a ver que. Que voy a hacer. No sé qué hacer. Si dejarlas. Botarlas. O qué. No sé qué hacer de verdad. Ahorita. Voy a. También ahí tengo aceite de neem. Que lo mandé a comprar. Dicen que puede ayudar. He estado buscando información. Y le voy a agregar esto hoy en la tarde. Pero sí ahorita. Les digo. Voy a traerme. Un par de. De pollos. Para ver si sepan los gusanos. Ojalá que lo vean. Y voy a verlo. Voy a traerlo. 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 Gracias por ver el video.